de tus cualidades, de tus conocimientos, habilidades, experiencias, es decir, de eso que realmente eres bueno. Y por último, obviamente personales, ¿qué está dentro de ti que puedes usar para crear lo que tú quieras? Eso me llevó como una bomba a la cabeza porque solamente en tiempos muy específicos tú eres la mejor herramienta que tienes para poder crear, empezar o actuar utilizando precisamente esos talentos, eso que te define, eso que te hace único para desarrollar cualquier cosa que quieras hacer. Y por eso hay personas que tienen buena o mala actitud. Cuando reconoces lo que tú realmente haces bien, eso pues te pone en sintonía de buena onda, lo irradias, lo compartes y la gente lo nota. Y también se nota una mala actitud. De hecho, tú puedes notar más rápido una mala actitud, ¿no? Cuando la gente anda con mala cara, con malos tratos, que te habla golpeado, es porque tiene una mala actitud. No ha reconocido todo lo capaz que es. Y tú tienes las dos opciones. Tú puedes tener una buena actitud explotando tus talentos o una mala actitud haciéndote la víctima de todo y culpando a todo y siendo malo con todos. Y te voy a poner un ejemplo. Piensa en alguien que recurre seguido para comprarle algo. Puede ser inclusive el señor de la tienda. Puedes tener dos tiendas en cada esquina de tu casa y tú vas con uno porque es el que te trata mejor, aunque los dos vendan lo mismo. Y lo mismo va a pasar contigo. Tú hoy ya eres competencia en muchas personas y ya tienes competencia ahí fuera. Y ¿sabes qué va a pasar? Que la gente te tiene que comprar a ti pensando que eres la mejor opción. Claro, dándoles una buena imagen. Con que te bañes y te peines es más que suficiente. Neta, créemelo. Pero lo que más va a pesar es la actitud. Es lo que ellos perciben de ti por tu buen trato, por tus conocimientos, por todo lo que sabes hacer. Y es cuando la gente va a decir, Ah, mira, te recomiendo a Juanito porque realmente me deja muy buen sabor de boca siempre. Y eso es lo importante de la actitud y es tu herramienta fundamental. Porque cuando no tengas buena imagen o tu empresa esté por los suelos, lo que te tiene que sacar adelante es tu actitud. Y para crear una actitud vendedora tienes que seguir estas siete acciones, paso por paso, para que realmente la configures en su totalidad. Entonces, bien, vamos a empezar con la primera acción del método Véndete, del acróstico Véndete. Ahora sí, adelante, por favor. Bien, lo primero y más importante, debes de tener visión. Es definir a dónde quieres ir, pero más importante, de dónde vas a partir. Y aquí quiero compartirles algo. Muchas, todas las empresas, pequeñas o grandes, cuentan con una visión. Eso precisamente les ayuda a plantear sus metas y sus objetivos. Para construir un viaje en el que tienen que crear estrategias, promocionar sus productos, publicidad y demás, y llegar a un punto específico. Posicionarse, colocarse, vender tanto, generar tanto, ganar tantos adeptos. Y eso tú también lo debes hacer, porque si tú no tienes claro a dónde quieres llegar, va a ser difícil que empieces. Y más peligroso aún, no vas a empezar porque no sabes a dónde ir y cualquier camino te puede llevar a un lugar. Y ese lugar puede ser algo que no te gusta. Entonces, hoy tienes que hacerte las preguntas que necesites para construir esa visión. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Quiénes? ¿Cuánto? Y demás, para que realmente empieces a poner la primera piedra de todo este panorama, y así te motives a alcanzar cosas específicas, a que vivas lo que quieras vivir, a que hagas lo que quieras hacer. Y por eso es importante que tengas una visión. Pero aquí te va el secreto, antes de que me digas, oye, eso ya me lo enseñaron en el mercadotecnia, te voy a decir dónde está la clave. En que partas de tu visión actual y muy real. Cuando tú defines tu realidad, ese es el primer paso para que empieces, para que te lances. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Yo detesto los collages. Yo detesto que la gente diga, hagas collage. Porque cuando tú recortas lo de la revista, lo del periódico, lo que, como quieras hacer el collage, pegas la casa de Kim Kardashian, y pegas el iPhone 16, y pegas el BMW. Entonces, eso está padre porque te motiva un rato, pero cuando llegas a tu casa y estás en tu realidad, ves que tienes goteras, que te falla el internet, que tu celular es un ñoque de hace tres años, que nada más tienes una bici. Entonces, ¿qué pasa? Y dices, ay, qué triste estoy. Entonces, por eso, debes partir de tu realidad. Debes ser muy real. Porque realmente cuando defines tus herramientas, dices, si tengo una bici, puedo hacer reparto. O puedo ayudarle a personas de la tercera edad a que hagan sus compras, yo llevándose. Si tengo mi Nokia, voy a borrar todos mis videos y todas mis fotos que me llenan el espacio, y voy a empezar a bajar e-books y videos que me ayuden a aprender algo específico. Y si mi casa tiene goteras, pues las voy a arreglar para precisamente, en un futuro, trabajándole, cumpliendo las siete acciones, comprarme un coche, un celular, y una casa padre. Pero es por eso importante que partas de tu realidad. Y tienes que aceptarla. Si ahorita es buena o mala, como sea, tienes que aceptar ese hecho. Estamos viviendo una realidad muy difícil todos. Cada quien supo adaptarse a su manera. Si tú estás viviendo algo duro, difícil, que no sabes por dónde empezar, este es el primer paso. Plantea tu visión con el mayor número de preguntas que puedas, de una manera muy realista. Y créeme, vas a abrirte el panorama. Entonces, visión, define a dónde quieres llegar, pero define a dónde vas. Muy bien. Entonces, pasemos a la segunda acción, por favor. Pasemos a la segunda. Muy bien. La segunda acción del acróstico, véndete es esfuerzo. Y parece sobreentendido. Y aquí te va algo que yo entendí muchísimo, y te lo dejo así, de tarea. Las personas que realmente hacen cosas iniciativas no son las que más trabajan. Son las que trabajan más eficientemente. Son las que trabajan mejor. Son las que aprovechan mejor sus recursos. El día tiene 24 horas para todos. Para el señor Slim, para los duques de Dubái, para el presidente, para tus maestros, para ti, para mí. Todos contamos con el mismo tiempo. Si quieres que tú sepas, identificar acciones claves permitan avanzar paulatinamente y poco a poco. Porque quiero que entiendas esto. Todo es parte de un proceso. La vida y la muerte, el día y la noche, una semana, una carrera universitaria, todo tiene un inicio, un medio y un final. Y empezamos días y semanas y meses, cosas constantemente. Y tienes que vivir este proceso. ¿Cómo tienes que vivir este proceso? Identificando acciones claves que realmente te permitan avanzar. Y te voy a dar un consejo. Pequeñas acciones logran grandes resultados. Si tú quieres bajar 10 kilos en una semana, realmente va a ser muy difícil. Pero si tú quieres bajar 10 kilos en 3 meses, alimentándote bien, durmiendo bien, haciendo ejercicios, saliendo a caminar, inclusive, insisto, no tienes que pagar gimnasio, lo puedes hacer desde tu casa. Pero que esas acciones claves, haciendo cosas chiquitas, lleven a grandes resultados. Y lo que tienes que hacer es muy obvio. Tienes que hacer horarios, tienes que visitarlos, tienes que delegar actividades, o de plano dejar de hacer muchas que no te están dando resultados. Y así vas a ver que más fácil vas a llegar haciendo logros pequeños, a tener resultados constantes, incluyéndolos en el proceso, definiendo un inicio, un medio y un final. Nada se crea de la noche a la mañana. Entonces, por eso es importante, si tú quieres emprender, lo tengas muy presente, porque de menos necesitas un año para posicionar tu proyecto. Y posicionar no se refiere a que aquí estés ganando. Tal vez ese primer año quedes tablas con tu inversión, con lo que gastaste, con lo que compraste para tu negocio. Esa página web, esos muebles, esa cámara, ese celular. Al igual, vas a tardarte mucho para, perdón, vas a tardarte menos un año para de menos posicionarte. Y quiero dejártelo muy claro, ese es un proceso. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, te invito a que pienses en tres acciones que te generan buenos resultados y tres que no. Para que, ya que las teñas identificadas, te metas al 100% en esas acciones. Y aquí, me queda muy claro que muchos dicen, oye, yo me esfuerzo muchísimo y me levanto temprano. Realmente, tal vez no necesitas ni levantarte temprano, tal vez solamente necesitas asignar horas específicas en actividades muy chiquitas y darle todos los días para que realmente creas cosas importantes. Pero eso sí, métele el enfoque necesario a todas y cada una y da tu 100% siempre en todo lo que hagas. Y eso, te va a reflejar en tu actitud. Te vas viendo resultados y dices, mira, estoy haciendo las cosas, sí puedo. Entonces, eso es padrísimo porque, ¿qué crees? La gente también lo nota. Y dice, ah, mira, Juanito, se está esforzando un montón. Y eso es importante. Entonces, recuerda, pequeñas acciones logran grandes resultados. Entonces, muy bien. La tercera letra del método Véndete a mí es la que más me gusta, es la con la que más contacto, es con la que más he trabajado en este proceso de Véndete en estos 17 años de experiencia y ahí te van. Me encantan las negativas de tu vida. Te van a pasar cosas malas. Acéptalo. Nadie tiene un accidente previsto en los planes, la gente te va a criticar, algo malo siempre va a pasar, entonces, tienes que vivir aceptándolo. Aunque tú tengas un maravilloso plan con una maravillosa estrategia o un excelente servicio o un producto milagroso o una idea que va a revolucionar al mundo, en algún momento siempre vas a encontrar una piedra en el camino. y tú vas a decidir si te frenas por esa piedra o tropiezas y avanzas. Y en estos años creando Véndete Cratac Club Vendedora descubrí que las tres negativas que tienes que afrontar y con las que vivimos diario son tres. La primera son todos tus no. Son todos tus no sé, no puedo, es que es difícil, es que está lejos, es que es complicado, es que nadie lo ha hecho, es que a mi primo Marcelo le salió mejor, es que todo está en mi contra, es que la vida es dura. O sea, realmente son todas tus excusas y pretextos que te sirven para justificar el por qué no haces las cosas. Y eso quiero que te lo lleves muy claro. Esa basura mental, eso que te frena, eso que te tiene hundido, es el cómo te hablas tú de lo que te estás diciendo tú y que te lo estás creyendo. ¿Cómo sabes que fallaste si nunca lo has intentado? ¿Cómo sabes que va a salir mal si nunca has intentado? Seguramente has escuchado esa frase de si tienes un no, ve por el sí. Entonces, identifica qué te estás diciendo el día de hoy. ¿Cuáles son los pretextos más comunes que utilizas en tu día a día? Ah, es que reprobé porque era muy difícil. Pues tal vez te faltó estudiar y tú solito te pusiste el pie pensando que era muy difícil. Entonces, identifica cuáles son tus excusas más recurrentes, esas que te dejan en tu área de confort. ¿Ok? Porque de confortable no tiene nada. Te estás metiendo el pie, te estás autosanqueando por no querer hacer las cosas. silencio en sus micrófonos por favor. Ya, muchísimas gracias. Entonces, identifica hoy qué te estás diciendo. ¿Ok? Muy bien. El siguiente, el siguiente no de tu vida, no, perdón, regresen por favor. Me distraje un poco con el audio, disculpen ustedes. Estamos en vivo y estas cosas pasan, ni modo, entonces, estamos en las negativas de la vida. La segunda negativa de tu vida es el no de los demás. Es el no, no lo hagas, estás loco, eso no va a funcionar, es que mira, no tienes talento, es que sabes qué, mejor ponte a estudiar derecho como tu primo al que le va muy bien. Mira, mejor, si vas a vender, pon un puesto de quesadillas, no hombre, eso no va a funcionar, ¿sabes por qué? Porque yo vi que en Juan, no sé qué, en Puebla no le salió y sabes qué es lo que pasa, es algo súper chistoso. Ese tipo de cosas no te las dice un cliente, insisto, tú ahorita no tienes cliente, tú estás empezando, yo te estoy preparando a que empieces. Esos no, te lo dicen personas muy cercanas a ti, te lo dice tu papá, te lo dice tu novia, te lo dicen tus tíos, te lo dicen tus primos, te lo dicen tus amigos, y te voy a explicar rápido por qué. Somos seres tribales, vivimos en tribus. Piénsalo así, tú te juntas con tus amigos porque comparten cosas en común, su música, sus temas de conversación, sus preferencias en cuanto a dónde, a dónde, a dónde les gusta ir y demás. Y tú necesitas identificación y sentido de pertenencia, tú quieres pertenecer a algo siempre. Eso es algo natural en el comportamiento humano. Entonces, como tú eres parte de una tribu, que también esa tribu puede ser tu familia, esa tribu, esos participantes no te quieren ver mal, al contrario, te quieren proteger de que no sufras, de que el emprendimiento es malo. ¿Y sabes por qué te dicen ese tipo de cosas? Porque están partiendo de su propia realidad, de todo lo que ellos saben hacer y que nomás no les sale a ellos, te están contagiando sus propias negativas. Y precisamente por eso no haces nada porque confías en ellos y dices, sí, le voy a hacer caso a mi papá, le voy a hacer caso a mi novia, sí, emprender es difícil. Y ¿sabes qué? Estás viviendo la vida y los sueños de alguien más porque te contagiaron con sus negativas. Entonces, tienes dos sopas, o les haces caso o les dices, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, valoro tu opinión, pero déjame caer, déjame ver si funciona o no. Y va a pasar el efecto, yo siempre sabía que lo iba a lograr. La gente, cuando tú, cuando ve que haces cosas, primero te va a estar molestando con que no las hagas y cuando logras algo, va a decir, ya ves, mi cuate, es algo con lo que yo he vivido muchísimo en este proceso, no sabes cuántas burlas y críticas y todos mis cuates, ¿sabes qué? Mejor te doy chamba y ¿sabes qué? Mejor haz esto y ¿sabes qué? Si vas a dar una conferencia, copia una de Team Rock, al fin, todo el mundo es crítico y sabe qué hacer y por eso muchas veces no haces las cosas. Entonces tú elige de quién vas a escuchar consejos que realmente te sirvan y qué vas a dejar de escuchar y a quién. Y así te vas a quitar esta negativa porque también se traduce al miedo al que dirán. Entonces, deja de importar de una vez lo que te digan y lo que van a decir. Y la última negativa de la vida es esa precisamente, tu negativa más grande, regresen por favor, es la negativa que te pone la vida misma. Quiero que te hagas esta pregunta, ¿cuánto tiempo has estado haciendo algo y solamente no te sale? ¿Cuánto tiempo llevas esforzándote en algo y no te sale? ¿Cuánto tiempo llevas practicando algo y no te sale? Si ya pasó más de un año o dos, déjalo de hacer. Tal vez estás en un lugar donde no debes estar, tal vez debes estar haciendo otra cosa y la vida te lo está diciendo y yo te compartí uno de mis mayores fracasos. Cuando te enseñé la foto de mi graduación como asesor en seguros, fueron dos años en las que estuve dándole y dándole y dándole. Sí tuve algunas ventas, sí pude sobrevivir, sí tenía para comer, pero todo lo que me habían prometido respecto a la carrera, que no le estoy echando la culpa a ellos, no me salió. Ninguno de mis amigos me compró, me costó mucho trabajo y solamente me quedaba porque me decían que me iba a ir muy bien y que próximamente me iba a ir mejor y ¿sabes qué pasó? Que simplemente me frustré muchísimo hasta que acepté el hecho de que ese no era mi camino. Ya me hartaba estar haciendo llamadas, contactando gente, ya era muy cansado para mí. Es una labor padrísima, es algo necesario en todos los niveles para todas las personas el tener seguros y protección y ahorros y demás. Me queda muy claro y te aconsejo que hagas algo al respecto, pero regresando al punto, a mí fue un año de entera, perdón, dos años de entera frustración y desesperación hasta que realmente entendí el llamado de la vida. ¿Sabes qué? Me dijo, empieza de nuevo y en ese momento me convertí en bartender y fue algo que disfruté muchísimo y me dejó mucho aprendizaje y fue cuando empecé a crear Véndete Tu Actitud Vendedora. Entonces, eso, tómalo como experiencia. Esos errores, anótalos y ve por qué fallaste, por qué la vida te decía que no y vas a ver que muy pronto vas a encontrar tu camino, pero escucha el llamado a tiempo y no pasa nada el que empieces de cero porque vas a empezar con mucha experiencia, vas a empezar sabiendo qué hacer y qué no hacer y eso es importantísimo que lo ubiques y esas son las tres negativas de la vida, te van a pasar cosas malas y debes aceptarlo. Muy bien, pasemos a la siguiente letra ahora sí, por favor. Muy bien, Determinación, la cuarta letra del método Véndete y es precisamente que respetes tus decisiones. Si dices que vas a hacer algo, hazlo, estás comprometido contigo, realmente vas a hacer las cosas. Hace este punto tú ya sabes a dónde quieres ir, qué tienes que hacer y con qué tienes que luchar. Ahora tienes que hacer este compromiso contigo, no se trata de demostrarle a los demás, eso va a llegar a su tiempo, la gente lo va a notar, pero tienes que demostrarte a ti que realmente puedes. Entonces, sé comprometido y respeta tus decisiones. Y aquí te quiero hablar de algo súper importante y es el sacrificio y la gente tiene una connotación súper mala de sacrificar las cosas. Sacrificarte un momento es llegar a un bien final. Vas a dejar de ver a tus cuates un rato, vas a sacrificar el fútbol, vas a sacrificar ese café con tu amiga por un bien final. Y es momentáneo. Ponte a chambear solamente una vez y es más, hazlo también que no tengas que chambear de nuevo las mismas cosas. Y así te vas a dar el tiempo de disfrutar lo que sacrificaste. O sea, no es que dejes de hacer las cosas en su totalidad. Por un momento, di, oye, ¿sabes qué? Pues no puedo ir otra vez al boliche o al billar o al perreo o a donde vayan. No sé a dónde vayan ahora los universitarios porque tengo que hacer algo en lo que estoy realmente comprometido. ¿Ahí qué va a pasar? Te van a decir, no güey, pues te va a salir mal. ¿Te ves? Una negativa de la vida. Entonces tú decides cómo las aceptas, pero realmente el respetar al 100% lo que estás haciendo. Te voy a decir una frase que a mí me encanta. Las personas exitosas hacen cosas que a los demás no les gusta hacer. A muchas personas no les gusta esforzarse, a muchas personas no les gusta comprometerse con ellas mismas. Viven su vida por vivir. pero cuando tú eres determinante al llegar a donde quieres llegar haciendo cosas chiquitas, luchando día a día, comprometido contigo, créeme, lo vas a lograr y vas a notar un cambio en ti porque vas a decir ah, mira, sí estoy haciendo las cosas, sí estoy logrando el proceso y eso, créeme, neta se nota. La gente va a decir míralo, míralo qué comprometido está y ahí tu actitud va a seguir aumentando, ¿vale? Entonces, sé determinante respetando tus decisiones. La siguiente lámina, por favor. Este me encanta, la quinta letra del método véndete es entusiasmo. Si tú ya llegaste a este punto, ya debes de tener una actitud pues más arriba, más a tope. Ahora tienes que hacer, tienes que ser tu mejor y más grande fan. Tienes que encontrar eso que te motive en ti mismo. Esas acciones que estás llevando a cabo cuando tú ves todo lo que has logrado hasta este momento y aquí voy a retomar el ejemplo del collage. ¿Sabes cuándo tienes que hacer un collage? Cuando haya pasado cierto tiempo. Yo muchas veces volteo y no volteo por ego. Volteo y digo, wow, realmente sin querer, queriendo, como dice el chavo Lucho, he logrado un montón de cosas. He estado en conferencias, he dado cursos, bla, 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 eso es padrísimo, sí. Y mi misión es ayudar a emprendedores universitarios y vendedores novatos a crear su plan de acción personal a que no sufran todo lo que sufrí a ahorrarles 17, 10 o 5 años, lo que sea, creando un plan de acción. Y ¿sabes qué pasa? Que eso me motiva cañón porque yo solito me doy las porras al ver lo que he hecho, al ver mi collage del pasado en el que digo, ahí estuve en tal lado, hice esto, estoy haciendo un ebook y ahí veo realmente lo que he estado logrando y eso me motiva a mí porque no estoy buscando la motivación externa, no estoy esperando que las personas me den palmaditas porque te voy a decir algo también, en muchos aspectos del emprendimiento, tú puedes estar súper emocionado y demás y siempre vas a recibir una crítica, insisto, o te van a decir, ay sí mijito, está muy bonito, qué padre, pero realmente no les importa y qué va a pasar que dices, ay a nadie le gustó, entonces busca, el chiste es que te guste a ti y tengas la motivación necesaria, que tengas esa energía que te levante todos los días y sabes cuál es esa energía y de dónde sale cuando haces lo que realmente te gusta, entonces quiero que pienses qué es eso que realmente te gustaría hacer, imagínate que no te pagaran por hacer lo que te gusta y aún así lo harías, qué sería eso, qué te hace sentir vivo, qué te emociona, por pequeño o grande que sea, te gusta cantar, pues canta, entonces realmente tienes que encontrar esa motivación porque nadie va a venir a dártela, nadie va a venir a levantarte, perdón, nadie va a venir a decirte este es el camino, vas bien, durante mucho tiempo hasta que ellos lo vean, hasta que te lo demuestres a ti y precisamente compartas esta energía, este entusiasmo por hacer lo que quieres hacer, por tu proyecto, por tu emprendimiento, por tu vida misma, entonces encuentra la motivación dentro de ti, no busques la aprobación de otros, no busques el reconocimiento de otros, eso va a llegar, es parte del proceso, es parte de compartir tu actitud, es parte de que la gente note lo que estás haciendo con todo el corazón y con el mayor entusiasmo posible, con la mayor alegría, a nadie le gusta la gente que se queja, a nadie le gusta las personas que todo lo ven gris, a nadie le gustan las víctimas, y hasta este punto tú podrías haber hecho lo que quisieras, pero te faltó entusiasmo, te faltó tal vez que alguien te motivara, tú tenías que encontrar esa motivación dentro de ti, como definiendo este camino paso a paso y en este punto tienes que festejar todos tus logros, por pequeños o grandes que sean, gritándole al mundo lo que haces y siendo muy feliz haciendo lo que te gusta, si no te gusta lo que haces, muévete, cambia, pero cambia ya, estás muy a tiempo, entonces, encuentra el entusiasmo dentro de ti y sé feliz haciendo lo que realmente te gusta, muy bien, pasemos a la siguiente por favor, la sexta letra del método véndete, pues creo que es muy obvia, es tener fe, hasta este punto ya sabes a dónde quieres ir, qué hacer, contra qué luchar, en qué comprometerte y por qué te hace feliz, qué tienes que hacer, tienes que dar ese salto, tienes que dar esa prueba de fe, tienes que compartir esa creencia y confianza ciega y estúpida, disculpen, en lo que haces, para que la gente lo note, tienes que aventarte una vez por todas, tienes que decidirte, tienes que arriesgarte y tienes que hacerlo teniendo fe en ti y en lo que haces, porque si quieres que los demás crean en ti, debes de creer en ti primero, insisto, ciega y estúpidamente, con esa convicción, con esa determinación, con ese entusiasmo, salirte a la calle y decir, sabes que yo soy el mejor haciendo esto o estoy empezando haciendo esto, pero está toda mi pasión y mi energía y bla, 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 pero tienes que dar ese salto, te voy a decir algo que a mí me cambió la vida por completo, no te va a pasar nada, la gente no muerde, las malas experiencias son aprendizaje y cuando tú te lanzas y ves que estás haciendo las cosas, tu actitud mejora y empiezas a fomentar este sentimiento de creencia personal, así ultra guau, que te permite precisamente seguir con tu proyecto o iniciar tu emprendimiento o salirte a vender o hacer lo que realmente quieres hacer, pero con toda la fe que puedas tener y te voy a dar unos tips chiquititos sobre cómo vas a empezar a incrementar tu fe, ¿sale? Insisto, es un salto, es dejarte caer, es aventarte de más, las tres acciones para que puedas empezar a incrementar esa fe inicia con lo que tienes, es decir, si tienes una computadora, un celular, internet, estás en una carrera, aprovechalo, eso es lo que tienes ahorita, exprime a tus maestros, exprime a tus mentores, exprime el conocimiento, utiliza todo lo que tienes a la mano, créeme, muchas veces esperamos que todo sea perfecto y eso es una mentira, la segunda opción es que usas lo que tengas, va más o menos con lo mismo, pero usa lo que tienes, si ya sabes qué es, úsalo, úsalo, tal cual, después haz lo que puedas, pero hazlo ya, no esperes a que las cosas se alineen, ¿vale? eso es importantísimo, tú solamente déjate caer, da el salto, da ese siguiente paso y vas a ver que la experiencia es muy enriquecedora, el chiste es que te lances, que creas en ti precisamente y eso te va a ayudar muchísimo, te ve en ti en tu proyecto y en lo que haces para que los demás lo noten y esa confianza y esa actitud mejore el día. Vamos a pasar a la última letra, por favor. Pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Y la última letra del método Vendete es encontrar equilibrio. Encuentra el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Voy a empezar este punto con una frase que me comparte una de las personas que entrevisté en la creación del método Vendete, una persona que admiro muchísimo, súper exitoso, una vida maravillosa con todo lo que me ha compartido. Él siempre se ha mantenido atrás de los respetadores, no te puede decir quién es, pero tengo esta grata experiencia. Cuando yo le pregunté, oye, dame uno de los mejores consejos que puedas, yo le dije, no persigas el éxito ni la felicidad. Esas llegan solas cuando realmente tú trabajas arduamente en lo que buscas. Busca vivir en plenitud. Fue algo que me revolucionó. Dije, wow, qué cañón está este cuate. Porque realmente eso llega solo. Tú tienes que estar en equilibrio con todo lo que te deseas. En tu escuela, con tu familia, con tu novia, con tus amigos, con tu dinero, con lo que aprendes, obviamente con tu salud y con tu energía, con tu espiritualidad. Tienes que vivir en equilibrio. Haciendo lo que te gusta realmente, forzándote día a día, siendo comprometido, tratando de llegar a esa visión, teniendo la fe necesaria para lograr todo eso. Entonces, tienes que vivir en equilibrio. Y esas son las áreas de la vida que yo he identificado con el rendimiento y en las ventas son a las que debes enfocarte. Obviamente, tu trabajo o tu actividad. Es decir, lo que estás haciendo. Claro, tus conocimientos, tu escuela, si estás haciendo inglés, etcétera. También, obviamente, tu salud, tu energía, tu... Si no estás sano, pues no puedes hacer muchas cosas. Tu dinero. Ahorra, invierte, utilízalo eficientemente, deja de gastar cosas que no te llevan, no te dejan nada bueno. Claro está, otro de los círculos, son el círculo de las relaciones, tu comunidad, familia, amigos. Y por comunidad me refiero a que también puedas ayudar a los demás. Y eso te va a mejorar la actitud muy español. Y por último, tu círculo personal, esas cosas que realmente tienes que hacer, eso que sueñas, eso que te mueve, eso que es tuyo. Tienes que vivir en equilibrio en esas áreas para que realmente puedas lanzarte a hacer lo que puedes hacer. y por eso es importante que sigas paso a paso el que realices estas siete acciones, planteando tu visión, identificando actividades claves, luchando contra las actividades que son normales, reales, siendo determinante contigo mismo, siendo feliz, haciendo lo que puedes hacer, teniendo un chorro de fe por hacerlo, claro, viviendo en equilibrio. Cuando tú llevas a cabo las siete acciones, vas a ver cómo tu actitud mejora, te das cuenta de tu potencial y ves que estás cumpliendo tus requisitos y eso precisamente te permite lanzarte a vender. Así es como creas tu plan de venta. Tu actitud va a cambiar, lo va a notar y la gente lo percibe. Y ahí es cuando realmente vas a crear un vínculo emocional con las personas y siempre van a querer regresar a ti. Así vendas playeras, así trabajes en un piscina rodín, siempre van a buscar tu ayuda, tu utilidad, tu producto, tu servicio por la actitud que tú le estás dando al mundo y así es como utilizas tu actitud para empezar. Entonces, pasemos a la siguiente lámina porque aquí llegamos a este punto. Entonces, adelante, por favor. Pues bien, te he compartido varias frases hasta este momento ya vimos las siete acciones. Sé que ya te quedó claro, sé que te estás haciendo sentido y esta frase, fíjense, es mía y es la vida es un proceso constante de cambios y aprendizaje. Tú siempre vas a estar aprendiendo, cambiando, mejorando y eso es constante. Y tú puedes aprender utilizar tu actitud en este proceso llamado vida para empezar a vender. Bien, entonces, hasta aquí son las siete acciones, ya las sabes, ya sabes cómo utilizarlas, ya sabes por qué necesitas tener una buena actitud y por eso sigamos, por favor. Me gustaría que te quedes con esta frase, pero sigamos y te recuerdo una vez más, este entrenamiento lo cree en esta situación que vivimos. He ayudado ahorita a 20 personas que son actividades diarias, con mini videos, con mini plantillas, te doy la guía y yo te voy dando el seguimiento hasta crear tu actitud vendedora, porque en una sola conferencia no puedo profundizar en todos los puntos, te dije lo más importante, lo más padre lo que puedes hacer y yo te voy a enseñar cómo utilizarla. Si quieres saber más y tener información, ahí están los dos links, muchas gracias, ya vi que me están escribiendo y también te voy a decir algo, en el link del e-book hoy tienes el chance de ayudarme, compartir tu actitud y descargar la primera versión, chafa, porque no tiene más texto, no esperes los dibujitos, no esperes al yerrito, eso va a llegar después y va a llegar con tu opinión, me vas a decir qué te gustó, qué no te gustó, qué me recomendarías y realmente qué me comentas del e-book y al hacer eso te prometo que vas a ser de los primeros en tener la versión final del e-book y ahí voy a hacer un anuncio más en seis meses espero ya sacar la versión final y física del libro y voy a hablar con los organizadores de la incubadora vm para hacer un evento en el que podamos llevarles el libro porque si tú me estás ayudando y te gusta esta parte es algo que podremos hacer compartiendo actitud con el mundo y que me dejes compartir actitud vendedora contigo siete acciones para empezar a vender entonces ya saben ahí están los links también los van a llegar y voy a pasar a la última lámina porque ya llegamos a los cincuenta minutos de conferencia yo estoy muy feliz yo soy Jerry Alcántar consultor, speaker y autor creador del método Véndete crea tu actitud vendedora las siete acciones para empezar a vender y me da un gusto tremendo y una alegría que no cago en ella que no que fue en ella al haber estado con ustedes en VN fue un placer y si les parece bien pasemos a la sección de preguntas pues si tú tienes algún comentario una duda ahorita es cuando vamos a tomar unos minutos hola buenas tardes voy a iniciar con la lectura de las preguntas que están colocadas en el chat de parte de Claudia Verdín ¿qué acciones implementas en tu emprendimiento para el impacto social? ¿qué acciones implemento en mi emprendimiento para qué? para el impacto social ok para el impacto social hago mucho networking es algo que me he preparado mucho tengo una insisto todo es un proceso empecé tocando puertas hasta pulir una muy buena presentación hago mucho networking toco muchas puertas y precisamente mi impacto social es a través de las alianzas que he formado a través de incubadoras a través de co-workings en el que me han permitido dar mis conferencias mis pláticas mis talleres y ese es mi granito de arena al mundo también considero importante que siempre debemos que el mejor proyecto que tú puedes realizar es aquel que ayuda a las personas si tu emprendimiento ayuda a alguien o tiene ese fin también además claro de vivir y ganar de él la gente te lo va a agradecer muchísimo el que tú destines algo a una fundación a alguna casa hogar algún centro de rehabilitación que te unas con una con una fundación precisamente esa es parte de lo que estoy haciendo una de los uno de los metas que yo tengo con Vendete a largo plazo a mediano plazo es poder ayudar a personas de la tercera edad es destinar mis partes mis ganancias a personas de la tercera edad con bajos recursos pero ahorita simplemente estoy compartiendo mi conocimiento y mi experiencia a universitarios y emprendedores que son los que más necesitan porque lo más difícil es cómo empezar entonces creo que es mi granito de arena para contribuir a mi comunidad y mi sociedad ¿vale? gracias de parte de Ulises hola ¿cómo mantener la actitud de estar motivado y evitar arrancadas de caballo y llegadas de burro? mira Ulises la motivación está dentro de ti debes encontrarla precisamente sigue las siete acciones y cuando llegues a la E de entusiasmo date cuenta de todo lo bueno que eres lo que puedes hacer probablemente en esta parte de lo del burro y el caballo pasa algo muy chistoso nos comparamos mucho con los demás cuando tú volteas y ves que al vecino le va bien quieres hacer lo mismo que él no tienes que hacer lo que tú realmente eres bueno para que en ti crees que esa motivación no busques la aprobación de los demás no analices tu competencia ahorita si quieres emprender porque no eres competencia de nadie tú ahorita haz lo que tengas que hacer para que la gente empiece a notarte ¿cómo mantener la motivación? date premios premios chiquitos pero te voy a decir dónde está el secreto cuando avances y tengas un resultado es decir que realmente te hayas esforzado muchísimo al conseguir algo con todas tus ganas dices ahora sí me voy a echar el maratón de Games of Thrones o de Walking Dead o de Elite lo que tú quieras y ahí te vas a dar cuenta que te comprometes a hacer lo que te gusta y realmente te va a llenar de motivación date cuenta de lo que haces y hazlo más seguido date tú tus palmaditas si nadie te da motivación dátelas tú date premios ve tus avances y continúa solamente así vas a poder seguir motivado gracias sé que hay varias personas con la mano levantada voy a leer una pregunta más del chat y después le cedo la palabra a cada uno de parte de Marian pregunta ¿cómo le enseñas o motivas a mujeres mayores de 40 años en un México sin oportunidades? wow un México sin oportunidades mira María se llama 40 años María muy bien María la oportunidad la oportunidad está en la puerta Marían perdón Marían ok Marían te falta un montón por recorrer yo estoy en la mitad de mi vida por estadística yo tengo 35 entonces no me llevas tanto realmente si me llevo más joven ya lo sé pero la oportunidad está en la puerta vives en la era del fácil punto com el hecho comprobable es que la tecnología nos está acercando nos está conectando y vives en el fácil punto com puedes tomar un tutorial puedes tomar un curso en línea puedes ver un documental insisto date cuenta de lo que quieres hacer y haz un plan no tienes que seguir los pasos de otras personas tienes que seguir tus propios pasos reconociendo en lo que realmente eres buena e insisto es parte de un proceso el chiste es que inicias nada más cómo inicias picando botones cómo inicias investigando cómo inicias pues probando cómo inicias pues haciendo las cosas que realmente puedes hacer y vas a ver que cuando logras pequeñas acciones la motivación llega solita la oportunidad está abierta para todos y yo lo vi de esta manera con lo que estamos viviendo yo lancé el curso en Whatsapp estoy haciendo el curso en línea mi negocio era 90% presencial las conferencias presenciales los talleres presenciales el salir a tocar puertas pues yo ahorita no puedo salir se me abrió la oportunidad de digitalizar todo mi negocio estoy escribiendo el libro estoy escribiendo el ebook y qué crees tú también lo puedes hacer si eres si dominas un tema es más puedes compartir tu experiencia de cómo es vivir los 40 años en esto con el mundo y vas a encontrar la motivación el chiste es que compartas tu actitud con los demás y puedes crear un negocio de una necesidad entonces yo te recomiendo que neta ni lo pienses y hagas algo que te guste por pequeño aunque sea y vas a ver que poco a poco en este proceso tu motivación va a crecer cañón ¿sale? y te estoy toda la motivación encuentra ayuda arriesgate y puedes escribirme a mí también y ver cómo hacemos muchas gracias voy a ceder la palabra a Claudia que tenía la mano levantada Sí Claudia Hola buenos días o buena tarde primero que nada felicitarte por tu conferencia y bueno mi pregunta va acerca sobre cómo encontrar el equilibrio ya que veo que todas estas estos tips o guías que nos das van encaminadas más bien como a un proceso personal también entonces esa es lo que a mí me está costando mucho trabajo encontrar un equilibrio muy bien perdón tuve un accidente se me cayó el tripié pero cómo encontrar el equilibrio precisamente en el ebook están las seis áreas de tu vida las seis áreas vitales por así decirlo y tú tienes que precisamente ver cómo estás viviendo cada una ok si tú tienes problemas en tu trabajo tienes que definir cuáles son esos problemas si tienes problemas con el dinero tienes que definir cuáles son esos problemas obviamente con tu salud si no tienes energía si te la pasas enfermo si estás decaído pues tienes que definir realmente el por qué ¿sale? otra cómo están tus relaciones con tu familia con tu comunidad con tus vecinos cómo estás contigo misma qué te dices cómo te lo dices por qué te lo dices el autosabotaje empieza de aquí y precisamente el equilibrio en la parte de fe es alinear tus pensamientos con tus sentimientos y con tus emociones y cuando tú empiezas precisamente a desmenuzar todo este todas las áreas de tu vida vas a encontrar fallas algunas perdón puedes encontrar lo bueno y lo malo ¿qué hay que hacer? pues obviamente trabajar eliminando lo malo lo más posible o lo más rápido o lo más pronto posible ¿sale? insisto no es de la noche a la mañana encontrar equilibrio es un proceso y tienes que trabajar en ello entonces si tú quieres lograr un equilibrio te invito a que te hagas estas preguntas ¿sale? para que realmente veas en dónde estás parada y qué te está afectando eso es parte también de la actitud tú tienes que crear tu actitud para vender a los demás y también ver cómo te afecta lo de los demás ¿sale? y ahí precisamente es donde empiezas a equilibrarte porque si ves que te hace falta lana pues ponte a ahorrar o busca tu trabajo o si ves que estás mal con tus hijos con tu pareja con quien sea pues habla con ellos expresa tus sentimientos el chiste es que precisamente veas qué puedes utilizar bien y qué te está afectando y así vas a encontrar muy pronto el equilibrio para seguir avanzando gracias muchísimas gracias voy a dar paso a alguien más que abra su micrófono y después continúo con las preguntas del chat creo que era Alberto o Esperanza que tenía la mano levantada soy Esperanza Hernández saludos a Jerry felicidades por su conferencia realmente es una persona que motiva y que contagia esas ganas de vivir su metodología realmente muy buena muchas felicidades y también me gustaría si me permiten darle a Marían también comentarle que la vida te abre las oportunidades que la vida te va marcando todo yo soy una persona de 60 años hace 5 inicié mi emprendimiento lo realicé en la Universidad del Valle de México en la incubadora precisamente ellos me ayudaron a salir adelante ellos me dieron todas las herramientas y el día de hoy créeme que mi vida es maravillosa y además he ido incorporando y acercándome como parte del emprendimiento a personas como Jerry que siempre nos contagian de esa energía que siempre nos comparten esa buena vibra y créeme que puedes salir adelante la vida es hermosa gracias por la oportunidad gracias por tu comentario qué bueno saber que la incubadora está apoyando de parte de Gerardo Gutiérrez me quedé sin chamba cómo puedo mejorar mi actitud para automotivarte y conseguir un trabajo qué consejo me das qué consejo te doy tienes que prepararte a qué me refiero con eso tal vez ya estés preparado ya tienes mucha experiencia estás en etapas de cambio tienes que afilar la herramienta hoy te propongo que mejores tu currículum que busques tutoriales de cómo hacer un buen currículum está el libro de cómo te vendes te contratan te recomiendo que lo busques y ahí vienen todos los tips y claves se me olvidó el autor pero chance escríbeme y te digo quién es en el que te da todas las claves para que empieces a crear encuentres trabajo más rápido si no tienes chamba pues también emprende pero emprende bien te recomiendo insisto que sigas a Frick Martínez vives en lera del fácil punto com puedes vender lo que quieras puedes digitalizar tus servicios el chiste es que empieces por lo básico ten un buen perfil de Facebook de Instagram tal vez puedas abrir un canal de YouTube reconoce tus talentos eso es lo importante y en el entrenamiento véndete en eso nos enfocamos en el esfuerzo por ejemplo realmente en que eres bueno tal vez tu conocimiento lo necesite alguien más tal vez esa experiencia lo necesite alguien más ¿vale? puedes ser personas de tu edad pueden ser puedes hacer algo que se llama el intraemprendimiento que insisto es un concepto de Frick Martínez para que lo empiecen a seguir y claro síganme a mí como arroba yerrealcantar en Instagram y Facebook y me pueden escribir por ambos lados en ambos aparezco con mi carita ahí pero bueno el intraemprendimiento es que tal vez tú detectes una debilidad o algo que les haga falta algo que les haga falta en la empresa donde estuviste y les digas mira yo te voy a solucionar esto yo creé esto vamos a poner la prueba y chance y te recontratan o vayas a empresas similares diciéndoles ¿sabes qué? en mi empresa pasaba esto y yo tengo la solución pero el chiste es que no dejes de caer manda tu currículum a todos lados abre tu cuenta de Twitter haz un video puedes hacer muchísimas cosas realmente puedes vivir de tus conocimientos de tu experiencia puedes emprender no importa la edad no importa cuándo hoy es tu momento si estás sufriendo porque no tienes chamba pues ponte a inventar algo porque créeme se puede hacer entonces yo te recomiendo que tomes calma encontrar trabajo es una chamba púlelo ten un buen currículum ten una buena carta de presentación ten una buena cuenta de LinkedIn ponte a mandarlo a todos lados y créeme alguien te va a contactar yo te diría eso gracias Alejandro pregunta ¿cómo te auto evaluas que estos siete puntos ya fueron superados o cuáles necesitas otorgar un equilibrio equitativo? muchas gracias mira eso es padrísimo porque yo me evalúo constantemente tengo horarios para el día para la semana para el mes para el trimestre para el trimestre y para el año entonces insisto tienes que saber cómo utilizar tu tiempo eficientemente entonces ¿cómo me evalúo? cada vez que hago algo bueno o que logro algo significativo hoy yo me llevo una palomita a haber estado con ustedes que fue un proceso de cinco años créeme yo no podría llegar a UVM y decirle oye tengo una idea maravillosa sin resultado ya tengo 850 emprendedores ya tengo 23 pláticas 15 competencias y ojo no te estoy hablando de mi ego simplemente de resultado entonces proponte pequeñas metas para que veas resultados pequeños y ahí es algo importantísimo que empiezan entendiendo insisto que es un proceso paso a paso a llegar a un punto B a salir del paso A y en ese camino ir poniendo las piedras o quitándolas para poder llegar entonces ponte metas pequeñas cúmplelas y así te evalúas también de todo un año yo te propongo que digas que hagas una evaluación un análisis de ti que hiciste bien y que hiciste mal y obviamente te metas a a corregir eso enfocarte a lo que realmente te tenga y ahí vas a encontrar motivación muy cañón entonces no desesperes evalúete también evalúate muy real evalúate siendo realista si cumpliste algo a medias eso es un fracaso existes que realmente lo hagas yo te recomiendo eso gracias le voy a ceder la palabra a Liliana que tiene la mano levantada que tal tenemos una empresa dedicada al diseño de joyería artesanal mexicana con talavera bordados barro negro alebrijes y demás entonces llevamos ya 13 años en este intento bueno no intento ya está consolidada gracias a Dios pero precisamente decías que si después de un año no te funciona hay que ahuecar el ala digamos pero nosotros seguimos en el intento hacíamos joyería convencional al principio con cristales con todos los materiales tradicionales de la bisutería hasta que visualizamos que había que cambiar el panorama y pues hacer algo con lo que hace en nuestro México poder emplear lo que hacen los artesanos y transformarlo pasamos por muchísimas etapas muchas caídas muchos fracasos mucha capacitación y lo que decía la señora de los 40 años yo tengo 46 ahorita nunca hay que dejar de creer en tu proyecto personal de vida hay que darle muy fuerte y hay que buscar todas las formas posibles de promocionarte y de estar siempre en un espacio fijo de dar empleo de ser siempre positivo de llenarte de energía de dar gracias a Dios por cada día que te levantas y sobre todo creer mucho en la propuesta que de inicio te llevó a emprender una idea esa es la única clave tener mucha fe tener mucha constancia ser muy disciplinados tener un carácter muy positivo y pues te caes te levantas esa es la única clave y te agradezco muchísimo el que nos compartas estas ideas siempre es maravilloso escuchar a alguien con muchísima energía para compartir sus conocimientos gracias Liliana les cedo el micrófono Juan Andrés hola Andrés ok voy leyendo entonces otra pregunta Joan Hernández dice hola actualmente soy líder comercial nacional venta de intangibles soy servicios de recursos humanos sin embargo no he encontrado en qué basarme para ver las tendencias que se vienen con esta situación de la pandemia necesito encaminar mi búsqueda de nuevos clientes ¿sabes cómo puedo empezar a buscar nuevos mercados? a inicios de abril di servicio a una de las cadenas de suministro más importantes del país sin embargo ahora se han detenido todas las nuevas oportunidades para este sector su pregunta es ¿sabes cómo puedo empezar a buscar nuevos mercados? ¿cómo encontrar nuevos mercados? pues no conozco el tema del del que te dedicas de hecho no lo entendí muy bien pero encontrar nuevos mercados es perdón decía que era líder comercial nacional de ventas de intangibles son servicios de recursos humanos ok pues podrías crear una propia agencia de headhunters encontrar talento ese es un mercadazo o sea realmente insisto parte de lo que ustedes aprendieron el día de hoy son mis ya lo decía Liliana son mis 17 años de fracasar y de y de estar picando piedra y eso me llevó precisamente a descubrir que los universitarios y los emprendedores necesitan mucha ayuda necesitan mucha actitud para poder empezar también por ejemplo descubrí que eso mismo le pasa a los asesores de seguros y yo encontré un mercado ahí entonces regresé un poco en mi expertise y dije es parte de lo que le comentaba Ulises de intraemprender entonces me regresé y le dije a mis gerentes de seguros oye yo te capacito a la gente en imagen yo te capacito a la gente en esta parte de actitud y encontré otro mercado ahorita estoy encontrando otro mercado precisamente en alianza con otra otra incubadora enfocada a mujeres mujeres solteras ¿vale? que se llama proyectare síganos en proyectare entonces ¿cómo puedes encontrar un mercado? pues realmente analizando ¿qué le hace falta a alguien? buscando una necesidad si tú eres muy bueno en recursos humanos crea tu propia agencia de recursos humanos ahí vas a encontrar un mercado insisto tarde o temprano cuando tú tienes toda la actitud la gente va a llegar a ti yo entendí que eso es lo que te preocupa ahorita insisto no estoy tan relacionado a ese tema pero tú puedes abrir tu propia agencia tú puedes abrir algo muy específico así para encontrar directores ¿no? o capacitar a gente en recursos humanos pasa algo muy chistoso la gente en muchas empresas de recursos humanos parece que sufre un montón entonces tal vez tú podrías decirles ¿cómo aminorar ese estrés? ¿cómo vivir más contento siendo agente de recursos humanos? los servicios intangibles son la orden del día porque los puedes vender por cualquier lado puedes vender audios puedes hacer podcast puedes hacer videos puedes hacer un curso en whatsapp puedes hacer un curso en línea puedes hacer un chorro de cosas entonces te invito a que te metas a google trends y busques tal cual que onda con recursos humanos te va a dar un panorama completo de que hacer una herramienta valiosísima entonces para mí es importante saber si te contesté bien es lo que yo haría gracias Jerry quiero cederle la palabra a la doctora Aime Gutiérrez que es nuestra directora nacional de red de incubadoras muy buenos días Jerry a todos los que se conectaron creo que coincido con todos la verdad excelente charla muy dinámica ¿no? y muy puntual nada más me gustaría también comentarle a la gente y tú que lo has vivido no hayas estado dentro de este proceso gran parte de la función de las incubadoras es guiar al emprendedor ¿no? arroparlo de todo lo que necesita el emprendedor para que no esté buscando en todos lados desde el registro de la marca de cómo crecer su negocio ¿no? y solucionarle esa es parte de nuestra función y eso lo hacemos a través de asesores como tú que apoyas dentro de las incubadoras ¿no? entonces ofrecerle al público que está con nosotros hoy pues todos los servicios que ofrecemos las incubadoras de la UVM estamos en tres estados 22 incubadoras y tenemos servicios desde el diseño de la imagen hasta el estudio de mercado y las finanzas y también cómo hacer crecer el negocio ¿no? cómo acelerar el negocio esos negocios que son tradicionales que muchas veces la parte es familiar y tiene que cambiarse el chip ¿no? en otro sentido y bueno pues todo esto se logra con asesores como tú que nos dan todo el expertise ¿no? y que tú lo estás viviendo pero sí muchas veces la gente anda buscando cómo hago para entrar aquí cómo hago para registrar mi marca mi logo cómo hago para las finanzas y bueno pues todo eso lo ofertan el nacional en la UVM ¿no? nada más era un comentario muchas gracias y felicidades nuevamente por la conferencia muchas gracias doctora muchas gracias un placer muchas gracias Aime estaba por ahí Juan Andrés que lo vi conectado no sé si siga porque estaba solicitando hablar pero ya no lo no lo vi en pantalla entonces no sé si siga por lo pronto ya no hay preguntas en el chat solamente son agradecimientos por la excelente conferencia que dio y pues agradecidos con todos los conocimientos no sé si alguien guste tomar el micrófono y hacer su comentario o pregunta directamente al ponente creo que Juan Andrés creo que Juan Andrés acaba de de conectar nuevamente a remedios quiere Félix remedios quiere hablar le cedo el micrófono Félix Félix remedio Ramírez le cedo el micrófono estaba contestando buenos días buenos días bueno más que nada es un agradecimiento por este tipo de conferencias que nos están sirviendo en este momento y pues obviamente tomamos lo importante cada quien para nuestros hijos para en este caso nuestras ocupaciones y pues son de gran apoyo tengo una una duda ahí con con la persona que nos está mediando la conferencia en relación a las constancias por el tema de mi información he estado tomando las que dieron la semana pasada y por ahí no he recibido respuesta eso sería nada más ahorita aprovechando el momento y les agradezco el espacio gracias Félix ahorita si gustas me dejas tus datos en el chat y vemos con qué coordinador de campus estamos viendo las conferencias que te faltan con mucho gusto está ya en cámara Juan Andrés que estaba solicitando antes la palabra disculpe tiene su micrófono en silencio en mute no creo que tiene fallas en su comunicación porque no entró y salió no sé si ya esté conectado tuvo problemas con el audio no sé si alguien no sé si alguien guste hacerle alguna pregunta o comentario directamente al ponente agradecemos su asistencia realmente la participación sus conocimientos ya Marisol puedes puedes hablar por favor y ahorita le cedemos la palabra Juan Andrés buenos días para felicitarle al ponente muy buenos temas me han servido ahorita de mucho y también para preguntar sobre el link maestra Marisol ahorita le vuelven a compartir la liga en el chat para el registro ya se la están compartiendo lo que pasa es que el chat no lo tengo activado está como a la vez pasada no sé si puede hacer por otro medio o cómo se puede hacer ahorita Jimena le va a compartir por pantalla la liga de registro para que la tengan si ahorita los que todavía no pudieron registrarse les voy a estar compartiendo la pantalla para que lo vean alguien tiene alguna duda más acerca de la conferencia o algún comentario más acerca de la conferencia creo que Juan Andrés quiere hablar Jimena gracias gracias pero no no ha podido este si sigue su micrófono en mute disculpe no se le escucha yo creo que es el volumen de su de su compu porque ya no tiene el micrófono silenciado pero no se escucha bueno Jimena si gusta cerrar por favor si muchas gracias agradezco a todos los presentes por haberse unido por habernos compartido sus opiniones y sus dudas y sus dudas también perdón es que se escucha mucho ruido y agradezco a Jerry Alcántar por su tiempo por su disponibilidad y por toda la experiencia que nos compartió la Universidad del Valle de México agradece a todos por siempre responsable de lo que se ha cultivado que tengan buen día gracias muchas gracias buen día comparto su actitud con el mundo gracias gracias por sus comentarios y gracias a los organizadores bueno estuvo muy bueno todo muy bueno gracias gracias gracias